Buenos días chido chicas, os voy a enseñar como derrotar a Sombra 6 de Destrucción en Redman Front de Assez, jefes alternativos del desierto de Rohan, vamos a por ellos. ¡Ya están aquí! ¡Gracias! 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 ¡Jun! ¡Gracias, te quiero! ¡Toma ya! ¡Toma ya ha ha ha! A ver, ¿qué pasa? Espero que no sea una... Una vez que lo derrotemos nos dará la Lágrima Negra, con la que podemos fabricar el modificador Velo de Lágrima Negra. Si os ha parecido útil y os ha gustado, dale like, suscribiros y campanita. ¡Hasta la próxima!